¡Gracias! 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 Vimos juntos en amanecer y en amor de nuestros sueños Y en silencio fuimos a caer junto a la montaña que nos dio el amor Y en silencio fuimos a caer junto a la montaña que nos dio el amor ¡Gracias! 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 Y el viento te puede pasar ¡Sort Voy a ser la velocidad en mi corazón ¡Me encuentro más detalles estarán! La vida no quieras cambiar, no pierdas más el control Y encarecerá el mejor ¡Velocidad! ¡Velocidad! Y el viento te puede arrastrar ¡Velocidad! 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 Y el viento te puede alcanzar ¡Velocidad! 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 Muchas gracias ¿Queréis cantar? Me voy a sentar Y voy a ver cómo cantáis una canción Que siempre la hacemos para que vosotros la cantéis Y nosotros la tocamos ¿Vale? ¡Vámonos al Padre Santo! 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 ¡Vámonos al Padre Santo!